¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en Eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en Eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita. Os traigo otro vídeo más. Y bueno, hoy os traigo un resumen de lo que se viene para este mes que viene. La verdad que el mes que viene, pues se viene cargadito. Se viene lo que viene siendo, pues, lo primero, el plato fuerte Scorcher Earth. ¿Vale? Scorcher Earth, ya sabéis que sale pues este fin de semana, el domingo, según estudio Wilkart. Bueno, a ver si nos retrasa un día o dos. ¿Vale? Esperemos que no. Esperemos que salga el domingo. Y el domingo estaré en directo, ¿vale? Estaré en directo esperando el mapa de Scorcher Earth hasta que salga. Si veo que no sale, pues lo pararé en directo, ¿no? Pero, de momento, está planeado que yo, domingo, aquí en YouTube, haga directo para esperar Scorcher Earth. Cuando salga, yo pararé en directo, ¿vale? Dejaré que se descargue de más. Porque también noten que incluir, lo que voy a decir, pues, en el G4NOW, ya sabéis que el G4NOW, pues, no carga directamente, lo que voy a decir, pues, las descargas. Se actualiza más tarde, ¿vale? Así que después de hacer ese parón, pues, empezaré otro directo para ver Scorcher Earth, ¿vale? Y ya la semana que viene, pues, me pongo a buscar cosas, en vídeos, no vídeos y demás, ¿vale? Aunque en ese directo que voy a hacer de Scorcher, vamos a ver muchas más cosas de lo que parece, ¿no? Y luego también, pues, si viene el evento de Pascua el mes que viene. Para Nintendo Switch ya está confirmado, ¿vale? Pero para todavía, para Lhasa, para Ascender, todavía no, ¿vale? Este vendrá después del evento que tenemos ahora, ¿vale? Ahora mismo tenemos un evento que es el D.L. Jane, que es este de buscar a las skins de la serie animada, ¿vale? Que acaba el día 11, pero no sabemos qué fecha puede empezar el de Pascua. Pero ya me vais a una idea de cuándo puede empezar. Así que, gente, vamos con el vídeo de hoy. Antes de continuar con el vídeo, os quiero decir que vayáis al canal secundario y deis like y apoyar a este vídeo. Porque la verdad, este simulador de dragones está muy bueno, ¿vale? Así que, ya sabéis, si queréis apoyarme más, ir al canal secundario y apoyarme también aquí. Porque la verdad que el canal secundario estoy subiendo también otros juegos. Y nada, si queréis apoyarme allí, ya sabéis, suscribirse allí y apoyarme también. El link está en la descripción del canal. Y bueno, como sabéis, Scrooge Earth sale esta semana, ¿vale? Sale el día 31 de marzo. Aunque aquí seguramente puede ser el día 1 aquí en España. Porque a lo mejor sale de madrugada, muy seguramente. No se sabe todavía, pero ojalá salga antes de las 12 de la noche, más que nada. Y estaré aquí en directo esperando el mapa, ¿vale? Después de comer, que es cuando como yo por la noche. Después de comer, pues enchufaré directo para seguir el trayecto que lleva Scrooge Earth, su salida y demás. Vale, veremos a qué hora sale. Sabemos que el estudio de Willka puede tardar más de lo normal. Y ya sabéis, luego empieza pues que se retrasa dos horas porque ha habido problemas, tal, tal, tal. Luego, siete horas porque tal, tal, y así hasta que se cumple el día 1, ¿no? Bien, pues nada, este domingo estaremos ahí esperando Scrooge Earth. Y en el mapa de Scrooge Earth me lo quiero pasar, la verdad, me lo quiero pasar. Ya que en el Devolver no tuve la oportunidad de pasármelo legalmente el mapa, ¿no? Jamás he podido jugar legalmente el mapa de Scrooge Earth. Porque cuando se lo Scrooge Earth no tenía dinero yo para comprar el mapa. Así que no pude jugarlo, ¿no? Y me gustaría jugarlo legalmente y demás, ¿vale? Lo jugaré con mods, ¿vale? En mi host local. Y nada, como no puedo alquilar un servidor porque Nitrado me ha chapado el partner a todos los españoles, ¿vale? Pues bueno, tendría que ser un mi host local, más que nada. Ahora, si queréis un servidor, pues me tenéis que apoyar muchísimo. Me tenéis que apoyar más de lo que me apoyáis. Porque ahora mismo los servidores, pues no los podría pagar, ¿vale? No me voy a permitir un servidor. Así que si queréis crear un servidor para la comunidad, pues ya sabéis, apoyar los vídeos. Solamente viendo los vídeos enteros y demás es suficiente, ¿vale? No hace falta poner ningún duro vosotros, ¿vale? No hace falta, no hace falta que pongáis ningún duro. Con que me deis visitas y reproducciones es suficiente, ¿vale? Con que lleguemos a mil visitas cada vídeo mínimo es suficiente, ¿vale? Y si ya son dos mil, pues mucho mejor. Y nada, la verdad, estoy muy ilusionada para que llegue ya a Scorsese. Quiero ver ya lo que he enseñado por el Scorsese en el Ascended. Vamos a ver que han hecho todos los Wilker con este mapa. Probar el Fasolosuchus. Probar el Oasisaurus. Y probar las skins del pack este temático. Adventure Pack, ¿vale? Que se viene también con el mapa del Scorsese, ¿no? Quiero probarlo. Quiero probar las cosas. A ver cómo la carga Wilker. No, hombre, no. No creo que la carga. O sí, no sé, ya veremos. Ya se sabe como Wilker. Veremos a ver qué pasa, ¿vale? No quiero llamarme al tiempo. Ojalá salga bien. Ojalá salga bien. Más que nada, ¿no? Y bueno, ahora sí. Hablamos de los eventos. Bueno, evento de Pascua. Más que nada, el evento de Pascua. Que para Nintendo Switch, pues sale el día 10. Como estoy viendo en esta imagen, ¿vale? Para los de Nintendo Switch, pues tenéis ahí el evento de Pascua. ¿Vale? Día 10 de Abril, ¿vale? Así que para Ascended, seguramente, pues saldrá el día 12. O la semana que viene. De esa, ¿no? Porque ahora mismo en el Ascended tenemos un evento de buscar las skins de la serie, ¿vale? Es el de D.L. James, ¿vale? Este evento de encontrar las skins de la serie, las notas de la serie y demás, de Bob, pues es un evento exclusivo de Ascended, ¿no? Y también en el Evolved, tenéis una actualización. Sí, me habéis dicho muchísimo. Vale, pues esta actualización solamente trae las skins del Dodo y del Rex del anime, ¿vale? De las seis animales de Ark, ¿vale? Solamente tenéis estas skins, y solamente que me han arreglado algún bug o algo, ¿no? Algo, ¿vale? Así que no os preocupéis, solamente es esto lo que han incluido en el Evolved, ¿vale? Con esta actualización. Así que, bueno, el evento de Pascua aquí en el Ascended, pues llegará, pues... O cuando se acabe directamente el día 12 ya se pone el evento de Pascua, o será la zona que viene. Aunque en el Community Crunch seguramente nos dirán algo. Si no, este será el próximo, porque en este solamente quedarán prioridad a lo que viene siendo al Trader de Scorchette y del Fasol Azucous, ¿vale? Seguramente que nos sacaran algo en el Community Crunch sobre Scorchette. Esperemos, esperemos que no nos tengan una buena noticia diciendo, ahora se retrasa Scorchette el día 7 de abril. Y yo me cagaría en todo, la verdad. Esperemos que no, esperemos que no, que no, que no sea así, ¿vale? Así que, bueno, esto es la noticia más que nada. Esperemos que llegue todo pronto. El evento de Pascua, pues ya se mueve en el Ascended, cuando nos cagará. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Dejadlo en los comentarios, ¿qué pensáis? También, mi canal secundario, ir ahí, que está en línea en la descripción. Apoyarlo, suscribiros si os gusta, porque os traeré más vídeos, más juegos ahí, ¿vale? Juegos que no conozcáis, que queréis conocer y demás, ¿vale? También os traeré, pues, juegos antiguos, retro, ¿vale? Nada, que ese canal, pues, lo tengo libre, para subir lo que me dé la santa gana. Más que nada, y nada, aquí lo tenemos con Ark, hasta que se muera. Aunque no creo que se muera ya, si con el coche no se muere, ya no creo que se muera. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado más que nada. Y nos vemos en el próximo vídeo, hoy, que ya no me sale. Así que, nada gente, suscribirse, like, comentario, compartir con vuestros amigos. Y nos vemos, chao. Gente, chao, chao, chao gente, chao. Ya os dejo en paz, chao, chao. Dracarys A dracarys whispers her name in the ears Mi delgado solero Y nos vemos, chao, chao, chao.